de la policía. Elementos de protección civil, así como la policía municipal y Sedena sofocan un incendio en Yajalón, Chiapas. Elementos de protección civil municipal de Yajalón, acompañados por elementos de la policía municipal y elementos de la Sedena, combatieron un incendio de pastizales en el barrio Loma Bonita, a un costado de la cancha de fútbol del municipio de Yajalón. Fue alrededor de las 2.15 de la tarde cuando los elementos acudieron de inmediato a ese lugar con el apoyo de los elementos y quienes pudieron sofocar las llamas después de que fueran afectadas cuatro hectáreas de pastizales. Protección civil hizo un llamado a la ciudadanía para que de esta forma y en esta temporada de sequía eviten tirar colillas de cigarros o prender fogatas muy cerca de las áreas verdes, por lo que hacerlo en esta temporada y actuar de manera irresponsable puede provocar enormes incendios.